... Vamos a ver cuánto sabes de fútbol, terminamos como siempre con esa quiniela que sabemos que aquí esto es muy complicado. Repasamos primero la de Loreiro la semana pasada que tuvo seis aciertos, acertó. La victoria del Granada frente al Zaragoza, la del Valladolid frente al Sevilla Atlético, también la del Córdoba frente al Albacete, la del Huesca en Lorca. La victoria de Osasuna frente a la cultural leonesa y el empate entre Numancia y el Rayo. Fue asegurada, ¿eh? Sí, 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 sí. Fue asegurada y bueno, ahí se... Hombre, era una quiera más fácil porque había muchos unos ahí más de favoritos, pero bueno, al final aquí nunca se sabe quién es el favorito. Pues vamos, repasamos, que Caro tiene ocho aciertos, con lo cual si nos plantamos ese reto particular con él y tan solo uno tuvo Fernández. Vamos a repasar esto de los capitanes, pesos pesados. Javi Galán, que tuvo tres aciertos y Carlos Caballero, lo tenemos con cuatro. Javi y Lara decíamos cuatro aciertos y Caballero también cuatro. Bueno, pues ahí tenemos el reto de capitanes, vamos a planteárnoslo así. Vamos con Mese y Zaragoza-Córdoba. Dos. Barça-B Granada. Aquí. Reus Oviedo. Dos. Rayo Lorca. Albacete al Corcón. Uno. Cádiz-Lugo. Uno. Partido complicado. Cultural Leones a Sevilla Atlético. Aquí. Esto es lo que queremos, ¿no? Esporting Nastic. Eh... Uno. Almería-Numancia. Dos. Huesco-Sasuna. Un uno. Y Tenerife-Valladolid. Uno. Tenerife-Valladolid. 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 Tenerife-Valladolid.